¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Les comento, condiciones de escasa nubosidad dominan hacia el noroeste, norte, noreste del país, además en gran parte del occidente del territorio nacional, dominando sistemas de altas presiones que generan un cielo completamente soleado en gran parte de la mitad norte de la República Mexicana, además, le comentaba, en gran parte del occidente del país. Hay que destacar, esa rama de la corriente en chorro continúa ingresando desde el Pacífico a través del sur del territorio nacional, generando bancos de nubosidad media y alta. Ha dominado un cielo medio nublado en el transcurso de esta tarde, pero con importantes lapsos de sol. Sin embargo, hay que destacar que ya durante las últimas horas de la tarde o bien en el transcurso de la noche, nuevamente está la teniente de la probabilidad de algún chubasco con actividad eléctrica, aunque de forma aislada, condiciones que también deben estar reportándose hacia el centro del país, además en algunos puntos del oriente y del sureste del territorio nacional. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México, y es que el día de mañana el ambiente se va a mantener frío durante las primeras horas del día, valores alrededor de los 8 o de los 9 grados. Por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 24 grados centígrados, 10 con 24 los valores para el domingo y así también para este próximo lunes. En Guadalajara, 10 con 30 las temperaturas que esperamos para el día de mañana. Condiciones de cielo completamente despejado, así hay que destacar estas condiciones de escasa nubosidad para este próximo domingo y por supuesto también para este próximo lunes. En la Sultana del Norte, el día de mañana, los valores van a continuar en incremento y vamos a estar alcanzando hasta los 30 o 32 grados ya durante la jornada. Condiciones de escasa nubosidad, hay que destacar que al menos durante estos próximos días es escasa o nula la probabilidad de lluvia y muy importante, por supuesto, el pronóstico para el día de mañana en la Sultana del Norte. Mientras que el domingo se mantienen así las condiciones de cielo, medio nublado durante la mañana, cambiando soleado en el transcurso de la tarde, temperatura cerca de los 30 o 32, incluso ya por ahí de lunes vamos a estar alcanzando hasta los 34 grados centígrados. Pasamos ahora al pronóstico para el día de mañana hacia algunos puntos del centro del país, en donde se van a mantener las condiciones de cielo, medio nublado durante la mañana, sin embargo, ya por la tarde vamos descartando esa probabilidad de lluvia que ha estado latente durante estos últimos días. En Querétaro, cielo soleado durante la jornada, 8 con 26 las temperaturas que estimamos, 23 para el área de Tlaxcala, 29 para el área de Cuernavaca, mientras que en algunas localidades del estado de Veracruz todavía está latente la probabilidad de chubascos, tal es el caso de Jalapa, 14 por la mañana y 21 alcanzando en el transcurso de la tarde, 21 con 28 para el puerto de Veracruz, condiciones de cielo nublado, nublado variable, escasa nubosidad para el área de Poza Rica, vamos a estar alcanzando hasta los 29 grados centígrados el día de mañana, 28 en León, condiciones de escasa nubosidad y así se van a mantener las temperaturas y las condiciones muy estables para domingo y también para este próximo lunes, mientras que en Puebla el día de mañana todavía puede aparecer algún chubasco con actividad eléctrica, especialmente durante la tarde o bien el transcurso de la noche. Previo a esto las temperaturas van a estar alcanzando hasta los 22 o 23 grados centígrados, condiciones y temperaturas similares para este próximo domingo con un 30% de probabilidad de lluvia, 8 con 22 para el lunes, condiciones de cielo medio nublado o bien parcialmente soleado en el transcurso de la jornada. En el centro del país le comentaba ya el día de mañana va disipándose la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica, cielo despejado para el área de Morelia, estaremos alcanzando hasta los 26 grados centígrados, 29 para el área de Chilpancingo con un cielo completamente soleado, igual para Oaxaca, 14 con 26 los valores que estimamos, esto para el día de mañana, mientras que en Huatulco esperamos también condiciones de escasa nubosidad y así prácticamente para toda la costa o para todas las playas del sur de la República Mexicana. Después de los chubascos, descargas eléctricas que se han registrado durante estos últimos días, para mañana valores que están alcanzando hasta los 32 o 34 y además condiciones de escasa nubosidad en Manzanillo, Ixtapa, Acapulco y por supuesto también para el área de Huatulco. La información es el momento, me dio gusto saludarlos, que tengan una estupenda tarde y por supuesto un excelente fin de semana.